La Cancillería colombiana lidera una iniciativa de diplomacia deportiva que incluye intercambios de niños, jóvenes y adolescentes que viven en municipios con cierto grado o alto grado de exposición a fenómenos como el reclutamiento armado de menores. Y creemos en el inmenso valor del deporte, en este caso del fútbol, para abrir en las mentes de los niños y de los jóvenes oportunidades. Este es el caso de esta visita a España con 17 futbolistas de Buenaventura, un puerto en el Pacífico, un puerto con gran ascendencia de población afrodescendiente, son jóvenes futbolistas de barrios, de sectores populares de Buenaventura y están acá en contacto con lo mejor del fútbol de España. Estamos seguros que al volver a España y después de estar aquí en la Real Federación de Fútbol y en este museo ya no serán los mismos y estarán llenos de muchos sueños. De acuerdo, después de que se ha dado una foto en la realidad, lo que es esta. Esta es la copa de una palabra de la Federación del Grupo, donde en 1990 se la daban a la Federación del Club. Esta copa me la ha perdido para el museo. Esta ha sido una de las experiencias más enriquecedoras y en nombre de Colombia quiero darle las gracias al presidente que ha hecho él personalmente la guía. Eso para nosotros significa muchísimo y para nuestros niños de Buenaventura ha sido una experiencia inolvidable. Mil gracias a la Federación Española de Fútbol en nombre de todo mi país.